Y date esta vez para que la vieja cámara de cine periódico les lleve un mensaje de antaño en que no falta la tradicional parada escolar en la que representaciones de los distintos centros docentes ponen siempre la nota cívica y patriótica que conlleva largas horas bajo los calcinantes rayos de nuestro sol. Desde que la niñez cubana comenzó a recibir educación en las escuelas públicas los desfiles de los pequeños se multiplicaron en las celebraciones de las fechas pátrias. La alegría infantil contagiosa y vivaz es motivo grato para la emoción ciudadana que comparte el pensamiento de Martí cuando dijo que los niños son la esperanza del mundo. En el recuerdo nos remontamos ahora ante un desfile pintoresco de aquellas normalistas que vestían su mezclilla de alto talli y sus sombreros de paja con una gracia muy singular aunque ahora nos parezca esa moda un tanto extravagante. Lo que no ofrece duda es el porte marcial con que desfilan esas airosas alumnas de la escuela normal para maestras. Miembros del ejército nacional toman parte también en esta revista donde la disciplina de organismos docentes y militares parecen ponerse a prueba. Ayer como hoy los soldados ofrecen excelente ejemplo de marcialidad. Y otra vez las normalistas, las alegres muchachas que por esa época leían la prosa absurda de Jardiel Poncela y tarareaban los tangos de Joab Bugazón y de Bar. Cien veces con asombro me han mirado y murrido entre píjaros de ampones y entre sacos de amor en cien mansiones y en cien lances mi honor de vengador. Yo he perdido cien veces lo ganado y estuve por morir cien ocasiones cien mujeres gozaron mis pasiones miembros del ejército total del ejército jubar